Mire, Joyería El Vitriante solicita dos empleadas con empacable... No, si empacable sí están. ¿Qué es con el dosito? Lo tuvieron que llevar al hospital con quermad... ¿Porque madura de tercer grado? Ay, perdón. Como pudimos observar, niños, los gusanos que estuvieron en agua no sufrieron ningún daño. Ellos están felices, están contentos. Ya, dos, 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 perdón. Como pudimos observar, niños, los gusanos que estuvieron en agua no sufrieron ningún daño. Están felices, están contentos. Esa canava es que si me llego a embarazar... Oye, sigue el acto así. Me pudrieras, pudrieras, pudrieras. ¿Qué? Es que es un vulgar, ¿eh? Tuvo un amor escurridizo. ¡Bien! No, 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 perdón, perdón. Es que... Perdón, perdón, perdón. Me delaté, ¿no? Ay, qué pe**o. Perdón. Contento todo el mundo, ¿eh? 7, 6, 5, 4... Contentas, contentas. 4... ¡Eso no sabe a jugo de tomate y jazmín! Tampoco. ¿Y se me olvidó? ¿Tengo la atención? Ah, sí, continuamos en hora pico. No, no, es que me así siento que la... No, 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 así no me lo arriesgo. Sí, sí, sí. No, ya, ya. Sí lo sentí, se los juro. Para que vean que Camil también tiene su bombita.